Nosotros esperábamos un teléfono con tiempo incluido que nos dejara controlar el gasto y recargarlo cuando quisiéramos. Ya no hay que esperar. Y Usacel Ideal incluye un celular digital, 30 minutos y se recarga con vida, que además te da 25% de descuento. Y él solo paga 165 pesos al mes. Y Usacel Ideal, el paquete más esperado de México.